En octubre de 1980, Queen llegó a la posición número 1 en Billboard con el tema Another One Bites the Dust. Bohemian Rhapsody hizo lo propio en 1990, ascendiendo a la posición número 2. La voz de Freddie Mercury y el sonido particular que se paseaba desde el glam rock y el progresivo hasta el pop, hicieron The Queen, una de las agrupaciones más importantes de la historia. Más de la historia de tus artistas y protagonistas en Clásicos FM.